Atala Sarmiento Todavía no ha revelado detalles puntuales del nuevo proyecto al que se incorporará, la conductora de televisión parece emocionada por el nuevo reto en el que se involucrará próximamente. A la par de las buenas noticias, ella ha disfrutado como invitada de algunas emisiones, en las que ha platicado de cómo le ha ido estos meses, incluso participando como conductora de algunas emisiones. Hace unos días, Atala dio la sorpresa al asistir al programa Sale el Sol, en donde se le vio feliz interactuando con los otros integrantes del matutino y participando en cada una de las secciones. Un día después, salió a luz un video en las redes sociales, en donde se daban detalles puntuales de la nueva etapa que la rubia emprenderá frente a las cámaras, esta vez en el show televisivo de Eddie Small, quien confirmó la noticia. Miren a quien tengo aquí, a la guapísima Atala Sarmiento y, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa, sigan chismeando. Yo sí le llegué al precio a esta mujer, lo que ustedes no pudieron hacer yo sí lo hice, dijo. Mientras Mola hablaba a la cámara, Atala sonreía a sus fans y enviaba saludos, completamente emocionada por hacer oficial su regreso. Yo pago caro su amor, aventurero, y la amo y próximamente la van a ver aquí en Cuídate de la Cámara y van a tener muchas sorpresas más porque Atala es un talentazo y merece estar en los cuernos de la luna. Se escucha decir al conductor de televisión que permanece al frente de su espacio especializado en crítica de moda, aunque la rubia no ha hecho algún comentario, sí le dio un like a esta publicación que para nada pasó desapercibida entre sus fanáticos. Recientemente, Sarmiento reveló que Televisa la había buscado para formar parte del nuevo programa de espectáculos llamado Intrusos, producido por Carmen Armendariz. Aunque en un principio se mostró entusiasmada, al platicar con los ejecutivos no pudo llegar a un acuerdo económico, razón por la cual declinó la propuesta. Yo más bien te diría que a lo mejor a Carmen es ejecutivo lo que no le contó es que pues ellos me ofrecieron algo muy bajo, yo le dije a este personaje que me parecía muy bajo y que, ¿qué onda? Entonces me dijo, el ejecutivo, pues es lo que hay, tú, ¿cuánto quisieras ganar? Yo le dije una cantidad y él me dijo, bueno, lo vamos a considerar y hablamos, dijo en entrevista con Javier Poza en su programa de radio. En aquel momento, la ex conductora de Ventaneando se sintió segura de la decisión que tomó, sobre todo por la experiencia con la que cuenta de varios años de trabajo frente a las cámaras. Tengo muchas horas de vuelo en la televisión y tengo el talento suficiente como para saber que valgo una cantidad, como lo vale todo el mundo en su trabajo, reiteró durante su charla con Poza. Lo cierto es que todo parece empezar a tomar forma para Sarmiento, quien está lista para arrancar con esta nueva aventura de la que poco a poco se comenzarán a revelar más detalles. Más información en MSN, Bisogno habla de la ausencia de Atala Sarmiento, video de quien, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de UIVA de estos ladrones o o mil punto televisión el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.io y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra barra bit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 0038 configuración desactivado HDHQS de lo Bisogno habla de la ausencia de Atala Sarmiento Bisogno habla de la ausencia de Atala Sarmiento. Quien, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de UIVA de estos ladrones o o min punto televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. El país chau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Times Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Auroners 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23. Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs Oubis 057 estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043. Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs Oubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua camera One una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y siguen.